Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Activista cubano identifica a su presunto agresor en España. El presunto atacante es miembro de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí, y según pudo conocer este medio, responde al nombre de David Rodríguez, tal y como aparece en la denuncia que se presentó ante la Policía Nacional. Locutor Junior Morales arremete contra oficialismo por tergiversación de las protestas del 11 de julio. Hay material suficiente para mostrar dónde comenzó la violencia y esos videos no son difundidos aquí, en medios de comunicación, cuestionó Junior Morales. En un box que tituló Cuba duele más allá del miedo y que dedicó a su madre, ya fallecida, el locutor recordó que el día de las protestas, al iniciarse las manifestaciones, vio pasar camiones llenas de represores con palos, inspirados por la orden de violentar y golpear a pobladores. Seguridad del Estado cubano arresta a Berta Soler, líder de la Dama de Blanco. En un video se puede ver cómo al menos ocho mujeres rodean al activista mientras cuatro hombres portan un cartel con el que intentan cubrir el acto de represión. Mientras Soler gritaba libertad para el pueblo cubano, ya bajo la dictadura era sometida a la fuerza por mujeres que le arrancaron los gladiolos y la sacaron del lugar. El régimen castrista insiste en condenar hasta con cinco años de prisión a aquellos cubanos que vendan dólares u otras divisas. La sanción no solo se limita a quienes vendan dólares, sino también para quienes exporten o importen monedas o valores públicos nacionales con infracciones de las disposiciones legales o hagan operaciones de cambios en mercados negros de monedas nacionales o extranjeras y por canales distintos a los legalmente establecidos. El gobierno amenaza con hacer un acto de repudio contra iglesia pasionista de La Habana a la que asisten las damas de blanco. En una publicación titulada Represión sin distinción ni respeto, el joven contó que en horas de la mañana la iglesia en la calle Buenaventura entre San Mariano y Vista Alegre en La Habana fue sorprendida por un grupo de personas que llegaron en guaguas y carros estatales, las cuales amenazaron con hacer un acto de repudio. El joven, quien se desempeña como responsable de comunicación en la pastoral juvenil de La Habana, calificó el acto como una acción con fines intimidatorios por parte de un gobierno que pone sus vehículos a disposición de tan mal visto e humanitarios actos de repudio contra quienes piensan diferente a la postura oficial.